Hay momentos que no sé cómo explicar que mi voz es instrumento que no puedo controlar Ella apaga al infinito, ella apaga en nuestro amor De hacer calcas al viento, nace en mí esta profesión Hay canciones y hay momentos que mi voz es mi raíz Yo no sé si cuándo es triste o si cuándo estoy feliz Solo sé que hay momentos que me unen a la canción Y nace un solo sentimiento entre ustedes y mi voz Que todo lo bendiga, mucho abrazo